Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que vamos a dedicar a explicar cómo instalar este mod llamado Daughters of Ash o Hijas de la Ceniza de Dark Souls Para todo aquel que no lo conozca es un mod que merece muchísimo la pena, por eso hago este vídeo, un mod que te cambia casi por completo el juego Te incluye nuevos enemigos, nuevos jefes, cambia ubicaciones de objetos, cambia objetos totalmente, cambia descripciones de objetos, lo que añade cierto lore al juego Y añade también cierto contenido eliminado, o sea que como veis es muy apetecible Dicho esto, es cierto que para instalar este mod hay que hacer varios pasos que es un poco laborioso y por eso vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible Así pues, estamos entonces en esta página, Nexus Mods, ¿vale? Lo primerísimo, crearse una cuenta, hay que creársela, lo siento, si hay que ser un poco engorroso, pero hay que hacerlo Simplemente ponéis vuestro nick, ponéis vuestra contraseña, vuestro mail y ya estaríamos Si no os creáis la contraseña, si no os logueáis, no podréis descargaros los archivos, ¿de acuerdo? Así que tenemos que hacerlo Muy bien, una vez tengamos nuestra cuenta creada, aquí en search o en búsqueda, ponemos Dark Souls Daughters of Ash Y nos saldrá esta página De aquí nos vamos directamente a Description o Descripción Y de aquí a Requerimientos, abrimos esto y descargamos esto de aquí Importantísimo, esto es lo que mucha gente se ha saltado y por eso no le funciona el mod Unpack Dark Souls for Modding, así que le damos Muy bien, nos aparece esta página, nos vamos a Download Manual Y ya está, se descargará automáticamente, no os preocupéis por eso de manual, ya está Y ya tendremos un archivo Este archivo, una vez lo descomprimamos, será un RAR, una vez lo descomprimamos será esta, ¿vale? Esta llave de aquí Tendremos entonces un archivo, perfecto Volvemos atrás Y ahora nos vamos a, aquí estamos, Files o Archivos, esta pestañita Y descargamos estos dos archivos Por un lado el instalador del mod como tal Yo lo estoy cancelando porque ya lo tengo, ¿de acuerdo? Y por otro lado el parche Atentos que el parche cambia de versión, ¿vale? El parche es lo que va a corregir los errores del mod Entonces yo recomendaría que cada día os paséis por esta página Y por este punto del parche Y descarguéis la nueva versión del parche Y la instaléis dentro de vuestro mod Es muy sencillo, simplemente copiar, pegar Como lo vais a ver ahora más adelante Pero así vais a tener vuestro mod mejor corregido O sea, menos fallos, menos bugs Así que bueno, descargamos por ahora el parche Que está en la versión 1.1.7 Ahí está, lo descargamos Y ya tendríamos los tres archivos necesarios para el mod ¿De acuerdo? Esos tres archivos son el unpack El instalador del mod como tal Y el parche Repito, el parche seguramente Si vosotros lo instaláis un día después que yo Lo tendréis en una versión más actualizada Mejor para vosotros ¿Vale? No tenéis que instalar primero este y después el... No, no, simplemente con el mejor El nuevo parche que tengáis Ya está, ¿vale? Muy bien Estamos entonces ya con los tres archivos ¿Y ahora qué ocurre? Aquí viene el punto importante, gente Este mod funciona solamente con la edición Prepare to Die Solamente No funciona con la versión remasterizada Ni con la edición normal Simplemente con la Prepare to Die Y la más actualizada Esto es decir Que si tenéis vuestra versión de Steam Y la tenéis actualizada La última versión del juego Pues os va a funcionar Pero qué pasa si no tenéis la versión de Steam Si tenéis la versión de PC esta que venía en un CD O bien si no pudisteis comprar esta edición en su día Y hoy en día ya no podéis acceder a ella Ya sabéis que cuando salió la edición Dark Souls remasterizada Quitaron del mercado la edición de la edición Prepare to Die Pues podéis descargarosla Si, va a ser pirata Pero no importa Estamos intentando probar el mod ¿De acuerdo? No pasa nada Así que para todo aquel que O bien no tenga el juego O bien no se fíe De instalar un mod en su versión oficial de Steam de Dark Souls Pues podéis descargaroslo desde esta página Que está aquí ¿Por qué esta página tan extraña? De hecho es rusa esta página No os preocupéis que es totalmente fiable Porque la edición o la versión que tiene esta página Funciona perfectamente Si os la bajáis de cualquier otra página diferente Seguramente no os funcione Porque esté desactualizada ¿Vale? Yo os hago descargar la edición que sé que funciona perfectamente Porque es la que yo utilizo ¿De acuerdo? Bueno esta página aunque esté en rusa No os preocupéis que es muy intuitiva Muy sencillo Lo primero Crearos Aquí lo tenéis Una cuenta también Os la creáis Vuestro nick Vuestra contraseña Etcétera Y ya la tendréis Y ahora aquí En search O en búsqueda Está por aquí ¿Vale? Ponéis Dark Souls Prepare No hace falta ni que me hagáis today Y ya está Y veis aquí Que pone Dark Souls Prepare today edition Incluye online fix ¿Si? ¿Lo habéis visto? Pues le damos Y ahora Siempre que estéis logeados Si no estáis logeados No os aparecerán los links ¿Eh? Tenéis que estar logeados Os venís a Game Files O archivos del juego Y le dais a download Le dais Y como veis Una ventanita de mega Y os empezará a descargar el juego Como tal Muy bien Ya tendríamos entonces el juego Que es este Será un RAR Que cuando os descomprimáis Tendréis esto de Dark Souls Files Que como veis Tiene dos filas Muy bien Perfecto Ya tenéis entonces el juego ¿No? ¿Qué tenéis que descargaros también? Esto Steam Fix Y Land Fix Le dais a download Y de aquí Os descargáis este segundo No hace falta el primero siquiera El segundo Y de aquí le dais a descargar Y a descarga directa Y empezará a bajar Muy bien Ya está ¿No? Lo tenéis también Muy bien Ahora viene otro paso importantísimo Como veis es bastante laborioso Pero al fin y al cabo Son pasitos que es muy sencillo En Installation En How to Play Aquí básicamente Lo que te dice Es que Cuando ya tengáis el juego este ¿Vale? Este archivo Aquí ya tenéis el juego como tal En Data Este es el juego Esto es Dark Souls ¿De acuerdo? Lo que te dice Estas instrucciones Es que este archivo Este que estáis viendo aquí ¿Lo veis? Lo borréis directamente Es decir Suprimir Y se acabó Ya está borrado ¿No? Una vez tengáis borrado este archivo Lo que tenéis que hacer Si no lo tenéis hecho ya Es Instalar el DirectX Que lo tenéis aquí ¿Vale? Setup Le dais Y aquí acepto Siguiente, siguiente, siguiente Una instalación normal de toda la vida ¿De acuerdo? Cuando tengáis instalado el DirectX Ya lo tenéis Ya no os hace falta ni siquiera este archivo Podéis incluso mirad Borrarlo Si por lo que sea Veis que no os funciona el juego Una vez esté instalado esto Lo que podéis hacer es descargaros El segundo archivo Es decir Os venís de nuevo aquí Y ejecutáis el primero Lo mismo Descargáis Y ya está Cuando tengáis esto ¿Vale? Este archivo Es básicamente este Pues hacéis así Y lo extraéis Simplemente Esto para que veáis Que es pasito a pasito Hacéis así Y aquí tenéis los archivos de Steam Que básicamente es el crack Así que venimos A los archivos del juego ¿Vale? Esto es Dark Souls Files Data Este es nuestro juego Y directamente hacemos así Copiamos Reemplazamos Y ya estaría Y ya estaría Ya estaría No tiene más ¿De acuerdo? Entonces ya teníamos nuestro Dark Souls Activado Ahora que hacemos Ahora simplemente hay que hacer Esto Coger el unpack ¿Vale? Este es el archivo de la llavecita Y os lo traéis A donde tenéis el juego ¿Veis? Aquí Y lo ejecutamos Le damos que sí Y ahora va a salir Esta ventanita ¿Vale? Esto tiene que Tenéis que hacerlo Sí o sí Aquí el unpack Lo que va a hacer es Descomprimir El juego como tal Para poder Instalar el mod Se va a tardar un poquito No importa Cuando salga este mensaje Remover temporalmente Los directorios De descomprimación Le decís que sí Y E intro Y ya está Seguimos Tranquilamente Aquí sí que vamos a tardar un poquito Como os he dicho Pero bueno Mereciera la pena Ya veréis por qué Simplemente Que esperéis Que esperéis Que esperéis Y que esperéis Así que voy a hacer un pequeño corte Cuando ya esté todo Todo el proceso hecho Volvemos ¿De acuerdo? Venga Ya lo tendríamos Como veis Todo perfecto Y press enter to continue O sea que ya hemos terminado Le damos Y listo Ya estaría descomprimido Lo que viene a ser el juego Ahora ya podríamos Descargar Y poner El DSFix DSFix ¿Sabéis lo que es? Es un archivito Que está aquí en optional En la misma página Como veis Pon aquí DSFix Para mejorar el juego Ya sabéis que Dark Soulskeeper Today En PC salió un poquito mal Parado Y este modo Lo que hace es Corregir un poco Tanto el tema de gráficos Para que el juego se vea mejor Para que vaya más fluido Etcétera Es también necesario Para que el mod funcione bien Así que lo descargáis De la misma forma Como veis Le damos aquí Y nos lleva directamente A la página Nexus Mods O sea la que estábamos antes Y aquí es donde nos venimos Y descargamos de Aquí ¿Dónde está? No te veo Files Ok Aquí lo tendríamos La versión 2.4 ¿De acuerdo? Descargamos entonces El DSFix Ya lo tendríamos Aquí ¿Veis? 2.4 Lo descomprimimos Que son simplemente Todos estos archivos Y nos los llevamos ¿A dónde? Efectivamente A la misma página De Data De Dark Souls Así que Que se copie todo Y ya estaría Actualizamos Y ya estaría Bien Una vez tenemos esto Ya es el momento De instalar El mod Como tal Así que quitamos esto Y Ahí está Discutamos Esperamos un poco No tengáis ninguna prisa Porque es un mod Que se instala tranquilamente Y como veis corriendo Nos va a salir esta página Esta página Es la que Nos va a decir Que dónde está La ubicación del Exe Del ejecutable Dark Souls Yo como lo tengo En el escritorio Pues simplemente Me voy a venir ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Por aquí Dark Souls Files Data Y aquí está Pues Abrimos Y veis Hace su proceso Ya se está instalando el mod Ahora ya se está instalando como tal Instalación completa Como habéis leído Y esto es una importante Ten en cuenta Que es un mod Ten en cuenta Que puede haber fallos Etcétera Etcétera Press Enter To Exit Ya lo tendríamos ¿Qué queda por hacer? Abrimos El parche Que viene a ser Para los errores del juego Y copiamos Y pegamos En Data ¿Reemplazamos? Sí Y que se reemplace Esto que acabo de hacer Ahora mismo ¿Vale? Lo hacéis con todos los parches Que os descarguéis Si vuestro parche Es la versión 1.1.8 Por ejemplo Lo mismo Abrís Hacéis así Cogeis Copiáis Y pegáis Y ya está Mañana Cuando salga la versión Vamos a poner Un ejemplo 2.0.0 ¿Vale? Pues os descargáis Esa versión Aquí Será el mismo RAR Pero con la versión 2.0 Pues abrís Copiáis Y pegáis Encima Directamente No tenéis que hacer nada más ¿Vale? No tenéis que volver a pasar Nada Simplemente eso ¿De acuerdo? Y ya tendríamos el juego Totalmente actualizado Con el mod puesto ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues ya directamente Venirnos aquí Dark Souls Como veis lo tenemos Y lo ejecutamos Como administrador Es importante Que lo ejecutéis Como administrador Esperéis Que puede tardar Un poco en arrancar Y ya está ¿Veis que se ve un poco extraño? No os pasa nada No pasa absolutamente nada Ahora tocaremos Las opciones necesarias Para que vaya perfecto Ya veréis Empezar el juego Y ahí salimos Está en inglés Como ya dije en el primer vídeo Este juego es necesario Que lo ejecutéis en inglés Si queréis leer Las descripciones nuevas De objetos Totalmente necesario Aquí está el ratón Pero no importa Perfecto Y ahora cuando arranque el juego ¿Veis? Dark Souls Esperéis un poquito Esperéis un poquito Esperéis un poquito Prepare Today Edition Y diréis ¿Pero qué ha pasado? Si no se ha puesto el mod Fijaos Tarda un poquito ¿Vale? Es normal Siempre La primera vez Es normal que os pase eso Y ahora Lo importante Es que os vengáis A PC Settings Y deshabilitáis El Anti-Aliasing Y el Motion Blur Deshabilitadlo Porque si no Hace un poco de conflicto Con el DSFix Y os dará errores Así que Lo deshabilitáis Y ya tendréis el juego Perfecto Ya tendréis todo Para jugarlo Como veis Dark Souls Y ahora saldrá Daughters of Ash Y ya estará Prepare Today La primera vez que lo ejecutáis Siempre pasará esto Siempre Y ahora cambiará Y ya está ¿Qué más deciros? Aparte de todo esto Ya Aparte de que lo Vayáis actualizando El tema del mod Cada día O cada dos días Como vosotros queráis El hecho De que si lo queréis Es el radiojuego El hecho de que si lo queréis Si vosotros lo tenéis En español Por defecto Y lo queréis Poner en inglés De acuerdo Os vengáis A este archivo De aquí DSFix El punto Ini ¿Vale? Es este archivo Que parece un documento Con una ruedecita Pues lo abrís Con el bloco de notas Mismo Y aquí Tenéis que bajar 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 Hasta donde ellos digan Que son A ver Ah por aquí Mira aquí está Aquí está Perfecto Como veis Aquí pone Game language ¿Vale? Si ponéis none No verráis Si ponéis Eng GB Está en inglés FR francés Italiano Alemán Y tal Vosotros aquí por defecto Tendréis none ¿Vale? Que querrá decir Que el juego Este en el idioma Por defecto De vuestro sistema operativo Si lo tenéis en español Seguramente el juego Salga en español Lo que tenéis que hacer Es quitar el none Y copiar En inglés Es decir Esto Lo hacéis un control C Poneis aquí Y control V Y ya está Lo quitáis Y lo guardáis Y ya tendréis vuestro Dark Souls En inglés Pero con las descripciones Como Que os aparecerán Y ya está Ya tenéis entonces Vuestro Dark Souls Edición Daughters of Ash Que de hecho Si lo ejecutamos Vais a ver de nuevo Y ya estaría perfecto Vuestro mod Funcionando a la perfección Si veis que hay algún bug Que otro Es normal No os preocupéis Es lo más normal del mundo Pero ya está A mucha gente Por cierto Os dejo esto como tip Necesita tener Steam abierto Para que el juego funcione ¿Vale? No va ligado a Steam Pero necesita tener Steam abierto Ok Tatatata Blanco Bandai Y ya está Así que si veis que no os funciona Que le dais doble clic Incluso a un administrador Y no os abre el juego Abrís Steam Simplemente dejadlo abierto Porque parece que necesita Una confirmación De que Steam está abierto Para que el juego Arranque Pero tranquilos Que como no tenéis el juego Dentro de Steam Steam nos va a decir Que tenéis un juego Que está hackeado O tal O sea que no hay ningún problema Y como veis Dark Souls Prepare Today Que cambiará enseguida A Doubtest of Ash Y ya está Pues nada gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido De ayuda Ante cualquier duda Tenéis los comentarios Que os responderé Y nada más Espero que os sirva Y que lo disfrutéis muchísimo Hasta la próxima Adiós